Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. Pues, hombre, lo hizo un personaje de la cuarta transformación. Lo jaló a saborear el trabajo de la transformación del país. Lo hizo aparecer en público en la escena nacional e internacional. Y hoy, Guautemo Cárdenas Solorza no muerde la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que la transformación es del pueblo, que la transformación es de todos, que la oposición debe estar cohesionada para hacer contrapeso del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Lo invitaron senadores de Movimiento Ciudadano, aparecieron personajes siniestros del prianato. Para darle un nombre y se da una idea, Manlio Fabio Beltrone, conocido como Don Beltrone, entre la misma cúpula mafiosa del del prianato. Y bueno, dice que esta transformación no le pertenece a Andrés Manuel, no es de López Obrador, ¿no? Esta es una transformación de todos. Ya se le olvidó aquellos ayeres, aquella ruptura con el PRD, prostituido, vendido al mejor postor que acabó en nada, que hoy están en una etapa de cambio queriendo reconstruir lo que son pedazos, fragmentos de lo que alguna vez, en alguna ocasión, fue parte de la historia. Partido que formó, sí, pero también junto con Ifigenia Martínez, junto con Porfirio Muñoz Ledo, junto con Andrés Manuel López Obrador, y hoy habla como si fuera un mesías. Discurso mesiánico, intolerante, lleno de envidia, su pura envidia emana lo que él no pudo ser y lo que hoy es hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, el líder de la 4T, y me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, tres veces candidato a la presidencia de México. Aquel lejano, 1988, cuando ganó la elección, y no tuvo los arrestos suficientes para plantarse a pedir respeto al voto ciudadano. Le dimos el voto a los mexicanos, ganó el 88, se la ganó a Salinas, y no defendió, como los hombres, lo que después lloró como niña. Hoy está en contra de Andrés Manuel y en contra de la cuarta transformación. Qué bueno que se sumen esos personajes a la oposición, de una vez, le quedó grande el saco con Petromex para tumbar a Romero Deschamps, no pudo ingeniero, quería la dirección general de Pemex, por qué no se la pidió a su amigo, le ganó la envidia, la falsa modestia, la simulación, después de todo no es más que un vil embustero, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, le gana la envidia, hizo Andrés Manuel lo que usted jamás pudo hacer, mover al pueblo de México, parafraseando a un priista repudiado por la sociedad, me refiero al Jotolón de Peña, mover a México lo movió Andrés Manuel, con Morena, la esperanza de un país cambiante, de un país en pleno auge de cambios, en pleno auge de quitar tanta corrupción e impunidad, hoy a poco tiempo de este gobierno de la cuarta transformación, sale Cuauhtémoc Cárdenas con sus pendejadas, este es el tema que voy a abordar, debe quedarse conmigo, este es un tema interesante, voy a recordar aquella ruptura de dos mil doce, cuando de plano Andrés Manuel les dijo, aquí están sus canicas, ustedes son corruptos, ustedes son parte de este sistema clientelar, prianista, de todo esto voy a hablar, le pido por favor dele like al video, suscríbase, ACM Canal 54, puche la campanita para que le llegue toda la información, sí, al estilo de ACM Canal 54, vamos, vamos a los hechos, ahí tiene usted donde estuvo Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, llama a la oposición a rescatar la soberanía, ¿acaso se ha perdido? Bueno, pues parte de lo que él dijo en su discurso, que no ha habido, fíjese el tamaño de la tontería, no ha habido ni un solo reclamo a los resultados electorales federales, ni locales, porque los votos se hayan contado mal, los votos se han contado bien desde mil novecientos noventa y siete para acá, pero esto no quiere que tengamos, esto no quiere que tengamos procesos confiables, tenemos que buscar que no haya intromisiones de funcionarios que puedan inclinar estos procesos en un sentido u otro, en función de sus intereses y evitar el dinero sucio en los procesos. Parte del, ahorita le doy el discurso, no, 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 usted no se va a quedar a medias, usted dirá, ¿de dónde sale, saca don Albino todo esto? Aquí está la información, mire, vamos a escuchar, aquí está, Cárdenas criticó a la 4T, ningún partido, funcionario o persona puede atribuirse los cambios en el país, si viera ingeniero cuánto nos costó reponernos de aquel lejano ochenta y ocho y del más reciente dos mil seis, para que salga usted con esto. Ahí está Dante Delgado, el viejo Marihua también. Pues les debo decir que si en algo se ha podido contribuir, si en algo he podido contribuir, es porque ha habido una muy muy importante toma de conciencia, respuesta y movilización del pueblo de México. Pues los avances que hemos tenido a lo largo de estos últimos años en materia democrática, se deben al pueblo de México fundamentalmente. No hay ningún partido, ningún funcionario, ninguna persona que pudiera o debiera adjudicarse estos cambios de manera individual. Ha sido un esfuerzo colectivo, un esfuerzo colectivo que nos toca, eso sí diría yo a quienes estamos aquí presentes, y a muchos otros que tienen reconocimiento por distintas razones, por haberse lo ganado en los distintos ámbitos de la vida social, nos toca buscar que los muchos problemas que tiene el país puedan efectivamente resolverse. El planteamiento que yo he venido haciendo y que he estado en este caso acompañado por muchos, no sólo acompañado sino pues alimentado en ideas, en iniciativas por muchos, ha sido para tratar de buscar las soluciones a los principales problemas del país. ¿Qué es lo que yo veo hoy por delante? Veo que debemos mantener una una lucha, una lucha incesante por el rescate absoluto de la soberanía del país. Me parece que esta es la tarea fundamental de partidos políticos, de grupos, de ciudadanos, de todos, para que podamos tomar decisiones sin interferencias del exterior y sin imposiciones, incluso de grupos internos, que sólo están buscando el beneficio de sus propios intereses. Eso es parte de lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas allá en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, vio la cara de Delgado, de de Dante Delgado, pleno regocijo, su Twitter dice, en una época en que el pragmatismo se impone, las ideas tienen una gran importancia, es por eso que las ideas del cardenismo siguen vigentes, ahora ya son cardenistas, mire usted, vio la cara de Monreal, de desaprobación, vio la cara de la Bastida Ochoa, invitado especial, ahí estuvo también Manlio Fabio Beltrones, invitado por los de Movimiento Ciudadanos, ya no es del PRI, ahí estuvo invitado José Narro Robles, el que se salió del PRI, sí, también estuvo invitada Ivonne Ortega, aquí la ve en pantalla, ahí la tiene, Ivonne Ortega, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Mancera, esta es la plana mayor de el prianato junto con sus esquiroles políticos, sí, el MC, el PRD, el Partido Verde, los dinosaurios que se resisten a morir, parece que vamos a empezar una nueva redada en contra de los dinosaurios, Ricardo Monreal dice, se ofrece, el Senado Mexicano, se ofrece un reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, honor a quien honor merece, y me imagino que no le fue nada, no le fue agradable, aquí está el documento de la ruptura, aquella comida en donde Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer un documento generado por los chuchos, así le dicen a Jesús Zambrano y a Jesús Ortega, ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, y aquí está la crónica que manejó el reportero de proceso, Álvaro Delgado, la comida tuvo lugar en la Fundación Equidad y Progreso, presida por Marcelo Ebrard, a la que existieron entre otros, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Manuel Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas, y Andrés Manuel López Obrador. El motivo, impulsar un documento en el que PRD, el PRD que se cumplía cinco, treinta años, se decía dispuesto a reconocer los resultados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, López Obrador se negó a avalarlo, dos meses después rompió definitivamente con los PRDistas, luego vino el pacto por México y la fractura de las izquierdas, esta es la historia. La ruptura definitiva de Andrés Manuel López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática se dio en aquella reunión, bueno, empezaba Morena a salir como una fuerza política, de ahí surge Morena, el documento denominado Reconciliación de México, Legalidad, Mandato Popular y Bases para un Acuerdo Nacional, que ahora Proceso revela, la revista Proceso fue la que lo reveló, fue elaborado por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, dirigentes de Nueva Izquierda, del PRD, así como por Manuel Camacho Solís. Su contenido se expuso en la comida a la que asistieron además de ellos, López Obrador, Guautemo Cárdenas, Marcelo Obrador y Juan Ramón de la Fuente. La comida que terminó de mala manera se celebró a finales de julio de dos mil doce, en las oficinas de la Fundación Equidad de Progreso, presida por Ebrard. Proponían avalar los resultados de la elección de dos mil doce, acataremos la decisión del tribunal, pero exigiremos que su decisión y las de las demás instancias sean apegadas a la ley y transparentes. Enunciaba el primero de los diez puntos, en el punto diez el documento o relación con el gobierno y alianzas que daba por hecho el triunfo de Peña Nieto, el planteamiento era que los gobiernos perredistas y los grupos parlamentarios de los partidos de la coalición que postularon a López Obrador, actuarán de manera unitaria ante el próximo gobierno. Seremos una fuerza que siga avanzando con los buenos resultados de sus gobiernos y que se abrirá a los ciudadanos para impulsar las reformas más importantes y la modernización de sus propios partidos, subrayaba. Yo leí todo este contenido, este reportaje. Ahí se despidió Andrés Manuel de ellos. Esta foto es histórica. Fue una de las últimas reuniones amenas que tuvieron, que terminó de mala manera porque el presidente, el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, les dejó claros revolución que tranza, revolución perdida. No se iba a quedar a comer, le rogaron que se quedara a comer, comió y se fue. Jamás volvió a tener contacto con los chuchos, con Mancera, ahí está Mancera, allá ahora en la Cámara de Senadores, plurinominal por cierto, por el PAN, y dirige el PRD, esas cosas que se ven entre los políticos, pero el más congruente de los políticos de izquierda, se llama Andrés Manuel López Obrador, hoy gobierna el país. Hoy parece que la Bastida, que Beltrone, que el grupo Salinista, que Cedillo, que toda esa bola de prianatos junto con Fox, el Borolas y demás, encontraron a la persona que le pueden meter de cuña a alguien que es incorruptible, a alguien que es honesto y que no traiciona, y que no está dispuesto desde aquella comida, se lo dijo, a tranzar. La frase puede ser de izquierda, es de Marx, es una frase antigua, revolución que tranza, revolución perdida, no estoy de acuerdo, no me vendo, soy congruente con lo que hablo, con lo que digo, y no, aquí yo me retiro. Se retiró a fundar Morena y el 1 de julio de 2018, el pueblo de México se unió, para recordarle a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Quién unió al pueblo de México, ingeniero? Se llama Andrés Manuel, aunque usted le gane la envidia. Le dicen López Obrador, le dicen Peje, para nosotros es el presidente de México, es la persona sobre la que se centra la cuarta transformación. Es cierto, puede cuestionar usted muchas cosas, pero no puede cuestionar que el mismo Pemex ha entrado en una etapa de resurgimiento de las cenizas en las que lo dejaron los pianistas. ¿Usted qué tanto se benefició del petróleo, ingeniero? ¿Le recuerdo el famoso factor cinco? ¿Cinco centavos por cada barril de petróleo? ¿Se lo recuerdo? ¿Ustedes lo recibieron, eh? Sí, gracias a su papá, es cierto, el generalísimo, don Lázaro Cárdenas del Río. Por cada barril de petróleo, cinco centavos de cada barril, eran ingresados a la cuenta de la familia Cárdenas, porque se lo ganó don Lázaro. No lo estoy cuestionando a don Lázaro Cárdenas, sino a Cuauhtémoc Cárdenas. Le recuerdo también que su hijo es el jefe de asesores de Andrés Manuel, ¿eh? O sea, Andrés Manuel López Obrador es una persona noble, no se olvida de los amigos, los tiene cercanos, y parece que a usted se le olvidó. ¿Quién lo sacó de su gris estancia en la política mexicana? Lo recuerdo, ingeniero, a usted lo espantaban los campesinos, mares de gentes, miles y miles y miles de gentes, la planta Lázaro Cárdenas, eventos en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, el campo, tan agradecido con don Lázaro, viene el hijo del tata. Era usted, ingeniero, para que salga con estas mamadas, me parece deleznable, me parece sucio, ruin y cobarde, porque si alguien puede hablar con Andrés Manuel López Obrador, es usted. ¿Por qué no le dice frente a frente su envidia, su enojo? ¿Verdad que es mucha envidia? Claro, amigas y amigos, ustedes tendrán la mejor opinión al respecto, pero me parece que otra vez lo mordió la serpiente de la envidia a Cuauhtémoc Cárdenas y se sintió de las mujeres con sentido. MC, PRD, lo que queda, Movimiento veintiuno, no sé cómo se llama, ni me interesa, ahí están los panistas aplaudiendo como estúpidos, ahí está Josefina Vázquez Mota, ahí está el mafioso de de Beltrón, ahí está la vestida, ahí están todos ellos, ya están armando el nuevo ataque. estoy seguro que la 4T va a quedarse tal cual, no puede una persona tan gris como Cuauhtémoc Cárdenas quitarle la autoridad moral que tiene un hombre que sale con el corazón en la mano todos los días, se llama Andrés Manuel López Obrador, es el líder de la cuarta transformación, le pese a quien le pese, así ladres Cárdenas, aquí te atoramos, aquí no estás en medios donde te van a decir, qué bonito ingenierito, maldito, envidioso, debieras tener miados, un poquito de vergüenza de lo que fue tu padre, don Lázaro Cárdenas, el general, si resurgiera y te escuchara ese discurso con tanta gente corrupta a tu lado, se volvió a morir de puro coraje. Están informados, aquí en ACM, canal 54, su canal, con quien, con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba, para que empiecen el día, pilas, 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 con todo, nos vemos en la próxima, no me vayan a fallar, siempre son ustedes mis invitadas y mis invitados especiales, sale, nos vemos.